¡Suscríbete al canal! Y tiene que ver con política, diputados. Son discursos llenos de muchísimo contenido por parte del presidente Nicolás Mauro reaccionando a esta visita de los expresidentes que vinieron a participar en un foro, además a visitar al dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López. El gobierno nacional reaccionó y en su discurso fue muy enfático. Entre los calificativos que utilizó, utilizó fósiles, presidentes, vagos. Usted forma parte de la Comisión de Política Exterior. ¿Estos calificativos, este discurso cabe entre la diplomacia de ambos países? Sí, yo pienso que en primer lugar nosotros estamos respaldando al compatriota Nicolás Maduro no solo en sus calificaciones sino en las posiciones que ha asumido el gobierno, la cancillería y por lo tanto total respaldo. Usted respalda los calificativos, fósiles y presidentes, vagos a los expresidentes. Vamos a analizar caso por caso. El presidente Pastrana viene aquí y dice que va a ayudar a defender la democracia, pero resulta que su conducta en el año 2002 es todo alejado de esos principios. Él fue el primero en reconocer el gobierno de Carmona. Aparte de eso, en la OEA su canciller estaba haciendo gestiones para que se reconociera este gobierno de facto. De tal forma que mal puede él decir que viene a apoyar a la democracia cuando justamente apoyó un golpe de Estado en el año 2002. Aparte de eso, llama al presidente Maduro paisano y después se ríe irónicamente y dice que era, no, bueno, porque era el sueño de Simón Bolívar. Cuando alguien viene a provocar a tu país, ¿qué puedes hacer tú? Tú tienes que responder de una u otra forma y es una provocación la que está haciendo el expresidente Pastrana. La manera más viable que vio el gobierno nacional y ustedes como diputados oficialistas es reaccionar de esta manera tan contundente y respetuosa como decir fósiles y presidentes. ¿Va alguna vez otra manera de reaccionar a nivel de diplomacia para que no se genere tanto percance en las relaciones bilaterales? Bueno, pero es que el presidente Pastrana, por ejemplo, en el caso de Pastrana, pudo haber también planteado una reunión con el Ejecutivo Nacional antes de venir y definir una agenda de trabajo privada, según la Cancillería colombiana, en donde no contemplaba ningún tipo de acercamiento con el gobierno nacional, en donde no contemplaba ningún tipo de reunión con el comité de víctimas de los hechos violentos del año pasado. De tal forma que... El gobierno nacional reacciona a las posturas de los demás. Ese es el argumento de ustedes. El que se mete a Cristo muere crucificado. ¿Y en el caso de Piñera y en el caso del expresidente Calderón? Bueno, mal puede Piñera venir aquí a hablar de violación de derechos humanos cuando en su gobierno también se violaron los derechos humanos los estudiantes. De tal forma, de los estudiantes que protestaban por el derecho a la educación pública. Bueno, el argumento, según algunas asociaciones no gubernamentales venezolanas, que el gobierno venezolano también viola los derechos humanos. No, pero ese es un criterio de un sector de estas organizaciones, porque aquí nosotros más bien hemos consagrado un conjunto de derechos para que la población pueda gozar de ellos. Derecho al estudio, derecho a la salud y situaciones bien particulares que estaban enmarcadas en una posición o en una actitud insurreccional, que fue lo que ocurrió el año pasado, pues obviamente necesitaban respuesta por parte de los aparatos del Estado. Las implicaciones. Las implicaciones.